Este fin de arranca la temporada de Turf, la verdad que para nosotros es una alegría inmensa poder seguir aportando a la ciudad eventos de una magnitud como son las carreras donde en las últimas reuniones ordinarias han concurrido cerca de 5.000 personas así que es todo un desafío, el comienzo de nuevo año, nuevas expectativas, nueva esperanza se viene una jornada hípica con 14 carreras y bueno, estamos trabajando en eso es un espacio donde trabaja todo el club porque más allá de la tarea propia de la comisión de carrera la gente del hockey tiene el buffet, la gente del rugby tiene el estacionamiento así que como club es una actividad que nos encolumna a todos para ir detrás de ella y trabajar para que se siga desarrollando y siga creciendo esa actividad que es el Turf en Villa María El 16 de febrero la siguiente reunión hípica, así que bueno, y todos los meses ya entre todos los hockey club hemos tenido una reunión en diciembre y se ha coordinado el calendario de carreras para todo el 2020 así que bueno, esperemos que sea un año muy auspicioso para nosotros En materia de Turf esperamos seguir consolidando la actividad sabemos que en esta época de vacas flacas y que es complicado nosotros seguimos buscando desarrollar actividades locales que generen ingresos no solo para el club sino para la comunidad regional y para la comunidad del club ahí a los vecinos de la zona porque creemos que sea la forma ante la adversidad trabajar y seguir para adelante y poder seguir generando compromiso en la gente del club y en los vecinos de la institución para seguir creciendo La verdad es que nosotros estamos muy contentos por el desarrollo sobre todo en los últimos dos años hubo un crecimiento exponencial en la participación de las carreras El año pasado fue el techo con la reunión aniversario donde concurrieron cerca de 10.000 personas y a partir de una política de hacer un espacio familiar, un espacio de trabajo en conjunto donde aclaro la entrada es libre y gratuita así que invitamos a toda la familia de Villa María y de la región a que participen compartan, vean que el Turfe es una actividad linda, es una actividad que está buena donde la gente comparte, comparten familia, puede disfrutar de un espacio verde así que eso creo que ha logrado que la familia haya conocido y se acerque y repite todos los fines de semana su presencia Los esperamos este domingo en el Hipódromo de Villa María a concurrir a partir de las 9 de la mañana, arranca la primera carrera, van a ser 14 carreras y nos veremos más adelante el mes que viene, el 16 de febrero nuevamente con la segunda reunión IPICA Gracias por ver el video